hola bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal de a coser máquinas de coser hoy os voy a mostrar el enhebrado de una remalladora overlock industrial de 5 hilos vamos a ver cómo es el enhebrado de esta de esta máquina de remallar y bueno y vamos a enseñaros cómo va enhebrada vamos a abrirla la máquina bueno y vamos paso a paso primero que ponerlos los cinco hilos es una remalladora de cinco hilos y bueno como vemos aquí tenemos que pasarlo por los dos agujeritos pasa por el tensor del hilo y va bajando hacia los áncoras de abajo vale os lo voy a ir acercando a ver si lo podéis ver bien vamos a quitar el prensa telas para lo que lo veáis bien y bueno básicamente el enhebrado pues viene viene por colores como vemos en el mapa de la máquina vale entonces tenemos que seguir los colores es un poquito complicado complicado el enhebrado de la máquina pero bueno y ahí tenemos los dos áncoras voy a acercar un poquito más para que lo veáis como van enhebrada con las dos agujas y os sigo el recorrido del enhebrado de la máquina vale entonces bueno las otras tres tensiones va pasando por aquí y lo que hace es seguir los colores subimos a los áncoras de la máquina vale con las dos agujas las dos agujas es más sencillito pasa por este recorrido y va directamente a las agujas o lo muestro para que lo veáis bien esta es la nueva quintes 9000 y básicamente todas las todas las máquinas de remallar pues se enhebran prácticamente igual bueno esto sería el enhebrado de la máquina vale la parte de atrás vendría el hilo vendría por la parte de atrás entraría por ese tubo volvería por esta esquina de la máquina pasaría por esa tensión y vendría al tercer áncora vale bueno este botón de aquí os voy a explicar para qué sirve este botón de aquí esto de aquí sirve vale que lo alargamos lo subimos o lo bajamos este es para la puntada de seguridad para hacerla más larga o más corta vale una puntadita más larga o más corta de seguridad vale y luego para para hacer el remallado más juntito más separado tenemos aquí el botón que lo tenemos que dejar pulsado y movemos la rueda de la máquina hasta que llegue al punto del largo y corto con el botón hundido tenemos el botón hundido se nos ha hundido el botón moveríamos lo que es la rueda para poner el largo que queramos de remallado pues básicamente esas dos son las funciones que tienen con las cuchillas la máquina que va remallando y a la vez va cortando lógicamente pues tenemos el enhebrado de la máquina que es muy importante tenemos el largo y corto de pespunte para la punta de seguridad y luego tenemos el botón para alargar o juntar lo que es el remallado de la máquina bueno básicamente esto es una remalladora industrial un overlock y poca cosa más todas las overlock y todas las máquinas todas las máquinas industriales pues pues son prácticamente iguales cada modelo y cada marca pues tendrá tendrá un diseño distinto bueno esta es la Kintex 9000 la 9 Kintex 9000 y bueno y si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros a nuestro canal y esta máquina también la podéis adquirir en www.acoser.com y en la descripción del vídeo os dejo los enlaces muchas gracias y hasta otro vídeo